Una nueva modalidad en diferentes partes del mundo se está haciendo más común en la región. El reclutamiento de personal cada vez se profesionaliza más y con ello las empresas realizan la selección de trabajadores de forma más transparente. Nosotros somos una empresa consultora en recursos humanos, es decir, somos una empresa que está orientada a que las empresas puedan tomar mejores decisiones respecto de la incorporación de personal. Es por ello que este tipo de servicio ayuda y aporta a que la empresa que los contrate obtenga el perfil más acorde a la labor por desempeñar y las características que tiene el puesto vacante. Hay que tener consideración de que existe una masa flotante de personas que llegan a la ciudad en búsqueda de empleo o personas que han dejado de trabajar pero son personas que no residen en la ciudad. Sin lugar a dudas, los tiempos que hoy vive el mundo empresarial no es el mejor de todos y es por ello que el aporte de este tipo de servicios es a captar en este momento cargos a nivel gerencial. Se da una tendencia en las personas de cargos a nivel medio o bajo a darse algunos gustitos en el sentido de poder optar por un empleo u otro, cosa que en otras regiones del país no se da. ¿Pero cuál es la percepción de la comunidad? Acá hay trabajo, por abajo viene esta gente de afuera, del sur, del norte, de otros países, porque hay trabajo. Yo creo que esta región tiene para avanzar más. Yo creo que por un tema de que está habiendo mal manejo del tema de recursos humanos. No están haciendo un buen manejo porque siempre se requiere gente pero cuando uno va nunca hay nada, nunca se busca nada. No tienen como el objetivo de encontrar gente o llamar gente a trabajar. Una percepción generalizada es que la región es muy especial en cuanto a las ofertas laborales que ofrece, porque es alta y variada, lo que no refleja que sea de la mejor calidad. Tú te vas a Zona Franca, te vas al sector de Galpone, por cualquiera de las calles que exista y te vas a encontrar que existen dos, tres, cuatro, cinco avisos pegados en las vitrinas solicitando bodegueros, vendedores, cargadores. O sea, si tú necesitas trabajar en este nivel de cargo, vas a tener trabajo. ¿Y qué tan cierto puede ser eso? No, la verdad es que es fácil encontrar trabajo. Lo malo es que quizá pagan un poco menos el sueldo, no lo que corresponde, en especial para los extranjeros. Es fácil encontrar trabajo, pero a veces los empleadores abusan por el tema de que son extranjeros, no tienen papeles y le pagan muy poco. Según el experto, esta etapa en la que entró el país se mantendrá a lo menos un par de años, por lo que hizo un llamado a los trabajadores a mantener sus fuentes laborales, debido a que las empresas están entrando en un proceso de recesión.